Tu carita dulce y fina Tan divina que rellena de emoción Coromosco peregrina Viven querida, pániva mi canción Me dieron en Margarita junto a la Virgen del Valle En Azul y en una calle de reas con la chivisa Pasa Lara cuando puedes por la divina pastora Y a la Virgen de las nieves en Guayana, señora Tu carita dulce y fina Es tan divina que me llena de emoción Coromosco peregrina Viven querida, partida mi canción Tu carita dulce y fina Es tan divina que me llena de emoción Coromosco peregrina Viven querida, partida mi canción Con tu dulzura y tu brillo Coromosco siempre vas Y a la Virgen de la Paz la visitas en Trujillo Gozando tu magia instantánea Valle, tierra, rego y Betania Esmeralda y Sierra, nevada La Virgen de la Paz la Virgen de las nieves en Guayana Tu carita dulce y fina Es tan divina que me llena de emoción Coromosco peregrina Viven querida, partida mi canción Tu carita dulce y fina Es tan divina que me llena de emoción Coromosco peregrina Viven querida, partida mi canción La Virgen de soledad Des del Ávila se aclama Y en Tachira tu bondad La consolación proclama En Valencia, en Aguarela, con la Virgen del Socorro Tintas caminos y morros de toda mi Venezuela Tu carita dulce y fina, es tan divina que me llena de emoción Coromoto peregrina, Virgen querida, partida mi canción Tu carita dulce y fina, es tan divina que me llena de emoción Coromoto peregrina, Virgen querida, partida mi canción Tu adivina providencia, linda es fuerte, rico vive Con tu gracia y dulce esencia, te paseo por el caribe Con la Virgen de Altagracia, de tierra dominicana Y con caridad del pobre, la Virgencita cubana Tu carita dulce y fina, es tan divina que me llena de emoción Coromoto peregrina, Virgen querida, partida mi canción Coromoto peregrina, partida mi canción Coromoto peregrina, partida mi canción Gracias por ver el video